Senador de URESTI dio su apoyo a la organización Guatita de Delantal, que busca instalar financiamiento en el proyecto Ley de Presupuestos de la Nación para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Incorporar en el presupuesto de la Nación los recursos necesarios para todo el proceso que se acompaña para quienes sufren de Guatita de Delantal, codificar los programas, el diagnóstico, las propias operaciones, el tratamiento, el programa Vida Sana. Y ahora estamos respaldando lo que está haciendo también la organización en términos de sensibilizar la petición de un protocolo y el trabajo en la Ley de Presupuestos de los recursos necesarios para seguir adelante con esta iniciativa. Por eso hemos estado recorriendo, visitando distintos parlamentarios y haciendo conciencia para tener claridad precisa que tiene que ser una necesidad nacional en materia de salud, en materia de educación y la organización Guatita de Delantal cuenta con todo el respaldo de nosotros para poder hacerlo. Ahora esperamos la voluntad del Ejecutivo que ponga en la Ley de Presupuestos los recursos necesarios.